Señor vicepresidente ejecutivo y jefe de asuntos internacionales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, señor vicepresidente senior de las Américas de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, estimados miembros de las Cámaras de Comercio americanas en Latinoamérica y el para participar en este evento en un momento crucial para nuestra región. Aunque la población de América Latina y el Caribe solo representa el 8% de la población mundial, alrededor del 30% de las víctimas de la COVID-19 pertenecieron a nuestros países. Esta pandemia no solo ha afectado la salud y la vida, sino también ha triplicado la inseguridad alimentaria en nuestro hemisferio y ha provocado que más de 13 millones de personas caigan por debajo del umbral de la pobreza, a la vez que ha develado las grandes carencias en nuestros sistemas de salud y educación. Necesitamos una respuesta conjunta. Nuestro desafío es contener no solo la enfermedad, sino también las consecuencias económicas y sociales de esta crisis. Al mismo tiempo, no debemos perder de vista que hay una agenda pendiente en materia de lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia y el fortalecimiento de la gobernabilidad. Además de la pandemia de la COVID-19, encaramos otra que es la pandemia de la desigualdad. Tenemos que construir sociedades más justas, inclusivas, democráticas, en las cuales se garanticen las libertades y derechos de todos los ciudadanos. Soy maestro de escuela rural. Además de agricultor, he sentido en carne propia la falta de oportunidades que subsiste en nuestro continente. Por ello, desde el primer día que hemos asumido este gobierno, he propuesto generar en el país un cambio social con estabilidad, crecimiento económico y una redistribución equitativa de los beneficios. Para ello, se necesita del concurso de todos los actores de la sociedad, especialmente el sector privado, en un clima de gobernabilidad, de diálogo y de respeto. Las proyecciones de diversas instituciones señalan que en el Perú tendrán el mayor crecimiento en la región para este año, gracias a la rápida recuperación de nuestra economía y al ambiente favorable que prevalece en el Perú para concretar negocios e invertir en diferentes sectores. Como lo señalé en mi reciente presentación en las Naciones Unidas y hoy lo ratifico, el Perú tiene plena apertura para atraer inversiones que garanticen el respeto al medio ambiente, mejoren la calidad y el nivel de empleo e impulsen la transferencia de tecnología, proporcionando beneficios concretos a todos los ciudadanos. En aquella oportunidad, muchas empresas aceptaron la cordial invitación de mi gobierno para visitar nuestro país en fecha próxima, con el objetivo de incentivar inversiones en todo el territorio nacional. Quiero también hacer extensiva esta invitación a todos ustedes. Es un momento propicio para consolidar los fuertes lazos de amistad y cooperación con los Estados Unidos. Nos asiste no sólo nueva oportunidad, nuestra voluntad además política y los estrechos lazos económicos comerciales que compartimos. También está la presencia de casi un millón de peruanos que ha elegido a este país como su segundo hogar, así como el Tratado de Libre Comercio y otros instrumentos destinados a promover la cooperación y las inversiones. Por ello, desde mi gobierno trabajaremos por seguir propiciando estos diálogos con el sector privado que permitan identificar oportunidades de comercio e inversión en ambos países, con miras a sumar esfuerzos para consolidar la recuperación de la economía, la lucha contra la pandemia, la protección del medio ambiente, así como garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Muchas gracias.